En este vídeo os voy a enseñar todo lo que necesitáis saber para hacer fotografías de conciertos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial de fotografía. En este vídeo os voy a explicar cómo tenéis que configurar la cámara para hacer fotografías de conciertos, qué objetivos os recomiendo llevar para hacer este tipo de fotografías y sobre todo y dónde vamos a empezar son aspectos a tener en cuenta. Los más veteranos del canal, vídeo que saqué alrededor de hace un año, por aquí os dejo el link, explicaba cómo yo durante 15 años estuve girando con dos bandas de rock, haciendo 80-85 conciertos al año. Una de las suertes que tuve, que tenía en aquella época, tenía alrededor de 15 casi para 16 años y empecé con cámaras analógicas, cámaras con carrete, cámaras de esas que te tenías que llevar dos o tres carretes y luego ya tenías que estar revelándolas en casa porque si no te podías arruinar de revelar 60 o 90 fotografías. En esa época lo que no se disparaba prácticamente nunca era en ráfaga. Ahora vamos a empezar con aspectos a tener en cuenta y creo que son aspectos a tener muy en cuenta. Lo primero, en este tipo de fotografías, de conciertos, vamos a tener dos tipos de fotógrafos. El fotógrafo, que fue mi caso, el fotógrafo acreditado que es uno más de la banda, que gira con la banda, que tiene todos los derechos igual que la banda y el fotógrafo que es acreditado por el festival o la sala, que no tiene nada que ver con el fotógrafo que es de la banda. Os voy a poner un claro ejemplo. El fotógrafo de festival, acreditado por el festival, simplemente va a estar fotografiando o el 98% de los fotógrafos que sean acreditados en ese festival van a estar fotografiando desde el foso. Eso que significa que van a estar desde la parte de abajo. Pero no solo que vayan a estar fotografiando desde el foso, sino que también van a tener 10 minutos para hacer ese tipo de fotografías o tres canciones. Dependiendo un poco el festival, tiene unas normativas u otras, pero normalmente son 10 minutos o tres canciones. Eso que significa que el fotógrafo que es acreditado, el fotógrafo que es oficial de la banda, puede fotografiar desde cualquier lugar del festival, puede estar encima del escenario, puede estar haciendo fotografías durante todo el concierto. Segundo aspecto a tener en cuenta antes de ser fotógrafo de conciertos. Conocer bien al grupo que vamos a fotografiar. Dentro de conocer bien al grupo que vamos a fotografiar, dentro de cada banda, siempre hay gente, siempre hay artistas que son más espectaculares que otros, que se comen la cámara, que hacen gestos, que les gusta ser fotografiados, que se mueven mucho. Y nosotros si no conocemos lo que son esos artistas, no conocemos nada de ellos, a ese festival llegamos a hacer fotografías y igual nos colocamos en el lado izquierdo donde el guitarra es muy soso y el bajista que está en el otro lado es muy activo. Ya no nos dejan, por lo que sea, ya no nos dejan ir hacia el otro lado. O muchos de los fotógrafos que este aspecto lo han tenido en cuenta están en aquella zona de allí y ya no podemos hacer ese tipo de fotografías, las tenemos que hacer desde más lejos. Por eso mi recomendación es empaparos bien del grupo al que vais a fotografiar. Aspecto número 3. Vamos a tener mucha falta de luz. Sobre todo si estamos fotografiando en salas, vamos a tener mucha falta de luz. Por mucha luz que nos parezca que va a tener la sala, que tiene unos buenos focos, siempre va a ser escasa la luz. En muchos festivales no vamos a tener tanto problema de luces. Si son festivales grandes sobre todo suelen tener muy buena iluminación, pero así todo también muchas veces nos va a hacer falta la luz. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener que editar cámaras que soporten muy bien los ISOs altos. Luego lo vamos a ver qué configuración vamos a poner para hacer este tipo de fotografías. Aspecto número 4. Mi recomendación en este aspecto es si hay muchas luces rojas en un momento dado, directamente no hagáis la fotografía. Pasar de ese momento, no malgastéis perdiendo el tiempo haciendo fotografías con muchas luces rojas. ¿Por qué? Porque el detalle se pierde. Os voy a poner un claro ejemplo. Fijaros, esta luz que tengo yo aquí, si por ejemplo la pongo en rojo, vais a ver que ahí pierde muchísimo detalle. ¿Habéis visto qué detalle pierde? Por eso mi recomendación es que directamente ese tipo de fotografías ni siquiera las hagáis. Cuando haya muchas luces rojas que no estén mezcladas con blancas o con azules, directamente no perdáis el tiempo en hacer fotografías porque ni en blanco y negro os va a quedar bien y la fotografía os va a quedar como totalmente quemada, como si no tendría rasgos. Ahora vamos a empezar con la configuración de la cámara, pero antes ya sabéis que podéis suscribiros al canal que es una suscripción totalmente gratuita y a mí me apoyáis para que os siga trayendo este tipo de tutoriales de fotografía. Vamos a ver qué configuración y cómo configuramos la cámara. Aquí os voy a dar dos alternativas. Una alternativa que es el modo manual y una segunda alternativa que es un modo semi-automático. Empezamos por el modo manual. En este caso vamos a empezar por el diafragma, que es lo más sencillo de configurar en este tipo de fotografías. Diafragma, el más pequeño que traiga nuestro objetivo. Si es un teleobjetivo el 2.8, si tenemos focales fijas pues un 1.8, 1.4, 1.2, el más pequeño que tenga es el que vamos a configurar. Velocidad de obturación. La velocidad de obturación tenemos que tener claro a qué estamos fotografiando. No es lo mismo fotografiar a un grupo de rock que se mueve mucho a fotografiar a un grupo de rap. Por ejemplo, que puede estar más quieto, puede estar rapeando, pero no hace unos gestos tan movidos como un guitarrista que puede estar moviendo la melena, puede estar moviendo la guitarra o simplemente al batería. Que para hacer el batería, fotografiar al batería da para un vídeo nuevo, que eso lo tengo que preparar porque tiene telita y además hay muchos trucos, muchos tips que yo utilizaba para fotografiar a un batería como el que os estoy colocando ahora. Fijaros todo lo que se movía y la velocidad que tenía. Y clavaba todas las fotografías. Así que creo que eso da para un vídeo que muchos os va a interesar. Entonces, siguiendo con la velocidad de obturación, si la banda se mueve mucho necesitamos congelar movimientos. Tenemos que subir la velocidad de obturación. En este caso, yo nada más empezar este tipo de fotografías, empezaría de 1 partido de 250 como poco hacia arriba, 1 partido de 500 a poder ser. Si es mejor, si por ejemplo en cambio la banda no es muy movida, o en un caso dado el bajista, la guitarra, el cantante no se está moviendo mucho, podemos bajar un poquito la velocidad de obturación. A 1 partido de 160 a 1 partido de 200, pero mi recomendación es siempre empezar ya desde 1 partido de 250 hacia arriba. Ya tenemos el diafragma configurado al más pequeño, ya tenemos la velocidad de obturación de 1 partido de 250 para arriba, tirar para arriba como se mueva mucho, tirar para arriba el ISO. El ISO en este caso tenemos que subirlo bastante a ISO 3200. Si estamos en una sala, incluso 6400 puede que lo tengamos que utilizar. Objetivos que vamos a necesitar para hacer este tipo de fotografías de conciertos. Aquí viene lo de antes, viene si sois acreditados o no sois acreditados. Me explico. Si vosotros no sois acreditados y estáis por el público, porque queréis ir a hacer fotografías a una banda que os gusta, mi recomendación si vamos a formato completo, que es un estándar, necesitaríais al menos un 70-200 2.8. Si tenéis un f4, tenéis que saber que el ISO lo tenéis que subir al doble del 2.8. En cambio, si vosotros sois acreditados, podéis hacer fotografías desde cualquier parte. Mi recomendación es que os llevéis un gran angular y luego un equivalente a un 24-70 y luego ya un 70-200. En este caso, por ejemplo, como veis, la recomendación es llevar desde un angular hasta un 200 milímetros, porque podemos movernos por cualquier zona. Entonces podemos acercarnos mucho, estar haciendo fotografías muy cerca o simplemente en el escenario, y también podemos hacer fotografías para captar el público, para captar fotografías que se vea que ha venido mucha gente, captar con el 70 milímetros, con el 200 que se vea también al público, con un 50 milímetros, un 1.8 podéis captar muy bien al público cuando están levantando las manos desde la parte de atrás. Luego eso es jugar un poquito cada uno con los objetivos que tiene, pero ya os digo, si no sois acreditados, llevaros sellado ya directamente un 70-200, un teleobjetivo. Como veis, hacer fotografías de conciertos lo que es la configuración es muy sencilla, diafragma bajo, velocidad de obturación al menos de 250 hacia arriba, y los ISOs que tengamos que subir desde 3200 hacia arriba casi, casi seguro. Igualmente tenemos que tener claro que si no somos fotógrafos acreditados, lo que vamos a editar son teleobjetivos, no nos van a dejar acercarnos, tampoco podemos estar metiéndonos en la zona de los artistas, tenemos que respetar esa distancia del artista al público y no podemos pisar lo que sería su zona de confort. Ya sabéis que para no perderos próximos vídeos tutoriales de fotografía de vídeo, podéis suscribiros al canal que es una suscripción totalmente gratuita y a mí me seguís apoyando para que os siga trayendo este tipo de contenido. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!